Empezó todo siendo una fiesta en el encuentro entre Almirán, Tebrón y Morón, como debe ser, con tribunas colmadas, papeles y todo el color que nos brindan los clásicos. Lamentablemente, no podemos seguir hablando de esto, porque lo que se vivió en Casanova fue una tarde llena de violencia. El inicio del complemento se demoró porque hinchas del gaso rompieron parte del alambrado. Juan Carlos Vizcay, ayudante de campo de los locales y unos colaboradores emparcharon como pudieron el agujero y el segundo tiempo comenzó con una aparente tranquilidad. Desgraciadamente, todo quedó en apariencias, porque a los nueve minutos el árbitro Javier Ruiz detuvo el partido porque hinchas de Morón se trenzaron a golpes con los pocos policías que había dentro de la popular. En ese momento empezó el caos. Corridas, gases y disparos. Los encargados de la seguridad lanzaban agua con intención de calmar los ánimos. Los jugadores del gaso se desesperaban porque varios tenían familiares en la tribuna. Afuera, los incidentes no terminaban. Más golpes, más corridas, gritos, mujeres y chicos que intentaban zafar como podían. Además, había gente herida que ante la ausencia de una ambulancia eran socorridos por otros hinchas. El saldo, lamentable, un joven de 17 años de nombre Mariano Guaraz murió a causa de un disparo de bala que supuestamente salió de un arma policial. Lamentablemente hoy creo que la policía se apuró un poco en reprimir. La verdad que esto empañó a todo el clásico divino que vinimos a jugar. Y bueno, lamentablemente siempre hay que ser claro, hay que ser realista. Acá me parece que la policía... Nos dio una visión más que particular de los incidentes. Cuando el equipo dentro de la cancha no le demuestra nada a la hinchada, la hinchada tiene que hacer esto para terminar el partido. Yo creo que Morón no le demostró nada a la gente y creo que la gente demostró que se quería ir de la cancha para terminar el partido. ¿Vos pensás que la reacción de la gente es porque el equipo de Morón jugó mal? Y no le da respuesta. Cuando vos no le da respuesta al equipo creo que eso... Entramos al subllá bien, roto el alambrado. Después entras al segundo tiempo y ya estaban amenazando. Empieza el partido y está la gente arriba del alambrado. Y eso para mí es impotencia. Espere, que todo no termina acá. Cuando los jugadores de Morón se retiraban en busca del micro, varios hinchas del equipo de Casanova los fueron a buscar con la única intención de pegarles. Los integrantes del plantel del gaso respondieron y se armó una verdadera batalla campal. Usted pregunta por la policía, nosotros también. Ricardo Calabria y algunos dirigentes del local hicieron un inútil intento de calmar los ánimos. Indudablemente, solos no podían. A nosotros nos faltó la picardía que tuvieron ellos, porque ellos iban para el micro y armaron todo esto. Esto es lamentable, pero es así. Yo igual tengo la obligación de hacer lo que hice, pero si yo pudiera le diría tanto... ...en cinco minutos de fútbol mal jugado. Almirante, en su primera llegada, encontró la cabeza salvadora del inefable Daniel Basambera, después de un muy buen centro de Sebastián Ojeda. Raúl López, en el inicio del complemento, desperdició increíblemente una gran oportunidad de empatar, pero el atento negro Luqui lo privó de festejar. Nos gustaría seguir hablando de partido, pero como ya es costumbre en nuestro país, la violencia le volvió a ganar la batalla al fútbol.